Otra vez mami que te soñé, otra vez que soñé contigo Tú y yo tomándonos un vino, vieja noche que yo no olvido Y me acuerdo de tu vestido, y lo bueno que eras conmigo La culpa la tiene el destino, que no te quiso al lado mío Hay cosas que ni el tiempo va a poder cambiar A veces en que te pienso ya empiezo a llorar Ella estaba cuando nadie estaba Y es por eso mami que no puedo olvidar Cómo nacíamos, cómo bailábamos Cómo reíamos, cómo me amábamos Cómo nacíamos, cómo bailábamos Cómo reíamos, cómo me amábamos Si tú vienes conmigo voy a hacer que dure Voy a chingarte baby como esta locura Tomemos la cosita baby que la sube Pero la altura que me hace a la nube Recuerdo los momentos que también te la pasaste Bailando conmigo los videos que grabaste Lo que tú dijiste a ningún otro le contaste No pude frenar lo que creaste Hay cosas que ni el tiempo va a poder cambiar A veces en que te pienso ya empiezo a llorar Ella estaba cuando nadie estaba Y es por eso mami que no puedo olvidar Cómo nacíamos, cómo bailábamos Cómo reíamos, cómo me amábamos Cómo me amábamos Otra vez mami que te soñé Otra vez que soñé contigo Tú y yo tomándonos un vino Vieja noche que yo no olvido